Hola, mi nombre es Cristina Ceneri y yo soy la profesora que impartí el curso de bocaditos y chocolates. Y bueno, este curso ha sido de gran ayuda para todas las chicas. ¿Por qué? Porque no solamente aprendieron a hacer bocaditos, también pueden dar a vender o pueden seguir un buen emprendimiento. Entonces, este curso ha sido muy variado, ha sido de gran éxito realmente. Todas han culminado con muchísimo éxito, con mucha alegría también. Esta es una pequeña muestra, que realmente han aprendido muchas más cosas y están muy gustosas de continuar con este proyecto. Las nacionalidades con las cuales hemos venido trabajando han sido ecuatorianas, venezolanas, colombianas, quienes han participado en este curso. Y les va a servir mucho porque ellas pueden ofertar hacia otras personas bocaditos o esto también, en plasmarlos en proyectos más grandes, en hacerlos más grandes para poder ellos venderlo ya, se puede decir, en una venta, en cualquier lugar que ellas decidan emprender. No hay necesidad de pensar en que se necesita un local para poderlo hacer, sino que desde sus mismas casas o desde las redes sociales que hoy por hoy están. No hay necesidad de pensar en esto.